Este segmento de Noticias Telemundo es presentado por Parker en Wendner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Lupita Humildad. Empezamos con toda la información del DACA. Fue la mañana de hoy cuando el Procurador General de la Nación, Jeff Sessions, como ya se esperaba, anunció el final del programa DACA. El anuncio fue hecho por el Procurador, ya que de acuerdo a su punto de vista, el presidente Obama rebasó su poder constitucional. Esta política fue impuesta de manera unilateral, generando una gran controversia y preocupación después de que el Congreso rechazara extender estos beneficios. En el caso de la demanda que Texas y otros nueve estados han hecho contra él mismo, sería imposible para el abogado de la nación defender esta situación, que en sus palabras fue heredada de la administración anterior. El fiscal agregó, para tener un sistema de inmigración que sirva a los intereses del país, no podemos dejar que cualquiera que lo desee ingrese, es así de simple. En ese momento no se espera que inicie una serie de redadas contra quienes están apuntados a este programa. Se le está dando un plazo de seis meses al Congreso para que pueda crear las leyes que sustenten la estancia de estos más de 800 mil jóvenes. En Minnesota son poco más de 6 mil personas quienes, a través de este programa, han podido acceder a un social security, ya que pagan impuestos y están integrados a la vida productiva. Varios abogados de la entidad, así como las asociaciones sin fines de lucro, están asesorando a las personas. Una de ellas es Navigate Minnesota. Y entre los abogados de inmigración, Gloria Contreras-Sedín, han anunciado que ofrecerán consultas gratis. Así que no desaproveche la oportunidad de planear con calma sus próximos pasos. Gracias por su atención, regresamos más noche con más noticias para usted. Este segmento de Noticias Telemundo fue presentado por Parker en Wener Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes.